Estoy aquí, cerrando la mejor versión de ti Es el galo de la vida y es lo que me toca Hoy que ella te espira, yo te haría de esposa No te exerco tiempo, a mí me te vuelvo Tú no fuiste, has vaciado y yo nunca he podido Hoy estoy aquí, pues te va a llorar, te voy a decirlo de ti Es el galo de la vida y es lo que me toca Tú me dijiste nada, te voy a decirlo de ti ¡Gol Simon! ¡Faú. 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 ¡Fueour Active! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!